La infinitud del espacio continúa asombrando a la comunidad científica con sus revelaciones. Recientemente la NASA ha desvelado nuevas pruebas sobre las posibles condiciones que podrían albergar vida en el cosmos, brindando un fascinante vistazo más allá de nuestro propio planeta. Aprovechando los datos recopilados por el potente telescopio espacial James Webb, un grupo internacional de astrónomos ha hecho un descubrimiento intrigante en K-218B, un exoplaneta que ostenta 8,6 veces el tamaño de la Tierra. En su investigación identificaron moléculas que contienen carbono, como metano y dióxido de carbono. Lo que ha suscitado un gran interés es la evidencia que apunta a que K-218B podría clasificarse como un exoplaneta Heichen, según la NASA. Este tipo de exoplanetas podrían tener una atmósfera rica en hidrógeno, sobre una superficie mayormente cubierta por vastos océanos. Antes de adentrarse en investigaciones más exhaustivas con el telescopio James Webb, que continúa descubriendo potenciales planetas habitables, El equipo de astrónomos ya había enfocado su atención en K-218B, inicialmente utilizando el telescopio espacial Hubble. Estos datos preliminares sirvieron como punto de partida para las investigaciones detalladas que vendrían a continuación. K-218B, a pesar de sus similitudes con la Tierra, es un cuerpo celestial único que se encuentra a una vasta distancia de 120 años luz de nuestro planeta. Su singularidad ha recordado a los científicos que todavía estamos en un proceso continuo de aprendizaje y que estos mundos distantes pueden desafiar nuestra comprensión actual del cosmos. El destacado astrónomo Niku Madhusudan, de la Universidad de Cambridge y autor principal del estudio, subrayó la importancia de considerar diferentes tipos de ambientes en nuestra búsqueda de vida extraterrestre. Señaló que la ciencia ha mantenido tradicionalmente un enfoque estrecho, centrándose en planetas rocosos más pequeños. Sin embargo, este descubrimiento resalta el potencial de mundos más grandes, como los eiseanos, que podrían ser más adecuados para la observación directa de sus atmósferas. Además de las moléculas de carbono mencionadas, los astrónomos también han identificado rastros de una molécula particular, el sulfuro de dimetilo. En la Tierra, esta molécula es emitida por fitoplancton, en entornos marinos. No obstante, la NASA advierte que se necesita una confirmación adicional para afirmar su presencia en K-218B. Según Madhusudhan, las futuras observaciones de Webb podrían esclarecer la presencia de DMS en cantidades notables en la atmósfera de K-218B. A pesar de la detección de moléculas ricas en carbono, la NASA enfatiza que esto no garantiza la habitabilidad de K-218B. Los desafíos para comprender un planeta de este tamaño y sus características únicas son numerosos, y aún queda mucho por aprender en nuestra exploración de los secretos del universo. Subhajit Sarkar, de la Universidad de Cardiff, ha destacado la singularidad de planetas como K-218B, clasificados como subneptunos. Aunque no existen equivalentes en nuestro sistema solar, estos cuerpos celestes son comunes en nuestra galaxia. El equipo de investigadores ha enfrentado desafíos, como la intensa luminosidad de estrellas mucho más grandes, pero han logrado superar estos obstáculos para obtener valiosa información. El futuro se presenta prometedor. Niku Madhu Sudán enfatiza que los resultados actuales son sólo el inicio y que albergan grandes expectativas para futuras observaciones. Lo que hemos observado hasta ahora es apenas un vistazo de lo que el telescopio Webb puede proporcionar en cuanto a la observación de exoplanetas en zonas habitables. Con la mirada fija en el inmenso espacio, la comunidad científica avanza incansablemente, aspirando a un día identificar vida en un exoplaneta habitable. La búsqueda de vida extraterrestre en exoplanetas ha dividido a los investigadores en dos corrientes de pensamiento distintas. Aquellos que tienen la esperanza de encontrar vida en mundos rocosos similares a la Tierra y los que dirigen su atención hacia los mundos dominados por vastos océanos. Un estudio reciente ha proporcionado nuevas e intrigantes pistas sobre la posibilidad de la existencia de planetas con océanos. En paralelo, el telescopio espacial James Webb también ha dirigido su mirada hacia objetivos rocosos. A principios de este año, este potente telescopio observó los planetas cercanos TRAPPIST-1B y TRAPPIST-1C, de tamaño similar al de la Tierra, revelando que probablemente son cuerpos rocosos desnudos sin atmósferas protectoras de dióxido de carbono, lo que hace improbable la presencia de vida. Estos hallazgos sugieren que los planetas rocosos que orbitan alrededor de estrellas enanas frías, conocidas por emitir llamaradas, podrían no ser ambientes adecuados para sustentar organismos vivos. Laura Kreitberg, científica del Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania y parte del equipo que estudió el sistema TRAPPIST-1, comentó sobre estos descubrimientos. Es extraordinario que podamos medir esto. Hace décadas que se cuestiona si los planetas rocosos pueden mantener atmósferas. La capacidad del James Webb realmente nos lleva a un régimen en el que podemos empezar a comparar los sistemas de exoplanetas con nuestro sistema solar de una manera que nunca antes habíamos hecho. A pesar de que el nuevo estudio refuerza la teoría de la existencia de mundos oceánicos, aún existen explicaciones alternativas. Los mismos datos obtenidos por el telescopio James Webb pueden producir resultados ligeramente diferentes dependiendo del análisis realizado, lo que los científicos denominan el canal de análisis de datos. Sarah Hurst, científica planetaria de la Universidad John Hopkins en Estados Unidos, especializada en química atmosférica, menciona que la gente ya ha demostrado que los abundantes datos obtenidos por el J-Wave-ST pueden depender en gran medida del proceso de análisis. Los cálculos necesarios para hacer tal afirmación son muy sensibles a la cantidad de diversas moléculas en la atmósfera. Niku Madhusudan, de la Universidad de Cambridge y autor principal del estudio, está de acuerdo en que se requiere más trabajo para confirmar estos resultados. También señala que un equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA tiene tiempo reservado para escanear el planeta con el James Webb a finales de este año para recopilar más datos. Este es el comienzo de un largo camino, afirma Madhusudan. Pero es un camino apasionante. Esta investigación representa un hito importante en la búsqueda de vida más allá de nuestro sistema solar. La posibilidad de encontrar exoplanetas con condiciones adecuadas para la vida sigue siendo un objetivo crucial para la comunidad científica y estos descubrimientos abren nuevas perspectivas en nuestra comprensión del vasto universo y las formas de vida que podrían existir más allá de nuestras fronteras planetarias. Con tecnologías innovadoras como el telescopio espacial James Webb, el futuro de la exploración espacial y la búsqueda de vida extraterrestre se perfila con optimismo y emoción. Hasta la fecha, Neptuno, el octavo planeta de nuestro sistema solar, ha mantenido su secreto, siendo el único de su clase en haber sido descubierto teóricamente antes que visualmente. Un grupo selecto de astrónomos sostiene una audaz teoría, que en las sombras de nuestro vecindario cósmico se oculta otro mundo desconocido, un décimo planeta. Su existencia podría no ser un mero capricho de la imaginación, sino un intrigante rompecabezas gravitatorio que podría revelarse ante nosotros. Sin embargo, el camino hacia esta revelación se ha vuelto más desafiante. La gravedad modificada, un fenómeno que desafía nuestras leyes físicas conocidas, se alza como un obstáculo imprevisto en nuestra búsqueda. La gravedad, la fuerza universal que mantiene en movimiento a los astros, parece comportarse de manera inesperada, desafiando nuestra comprensión fundamental del cosmos. Algunos objetos en el cinturón de Kuiper, esa zona llena de rocas y hielo más allá de Neptuno, no se están comportando como se pensaba. Su movimiento no coincide con las predicciones de las teorías científicas actuales. Se había hablado mucho de la posibilidad de que existiera un noveno planeta gigante en los confines de nuestro sistema solar para explicar este extraño comportamiento. Pero ahora, un nuevo estudio propone una idea diferente, basada en una teoría llamada Monde. Monde, que significa Dinámica Newtoniana Modificada, es una teoría que ajusta las leyes de la física en grandes escalas cósmicas. Este estudio plantea que Monde podría ser la clave para entender lo que está ocurriendo en el cinturón de Kuiper. En lugar de un noveno planeta, podría haber una modificación de las leyes físicas en juego que aún no entendemos completamente. Imagínate que la gravedad, esa fuerza que nos mantiene en la Tierra, no funciona exactamente como pensábamos. Monde, es una idea que sugiere que la gravedad no se comporta de la forma clásica en ciertas situaciones. En lugar de añadir más planetas o cosas misteriosas como la materia oscura para explicar lo que no entendemos en el espacio, Monde propone ajustar la forma en que calculamos la fuerza de la gravedad cuando las cosas se mueven de ciertas maneras. Es como cambiar un poco las reglas del juego, pero podría ayudarnos a resolver algunos problemas que la física se ha encontrado. Aunque no es tan simple como la fórmula que conocemos de Newton, podría ser una clave importante para entender cómo funciona el universo en grandes escalas. Parece que encontrar un nuevo planeta en nuestro sistema solar no será tan sencillo como pensábamos. La idea era que había un planeta 9, un gigante que sería unas 10 veces más grande que la Tierra. Sin embargo, los científicos que buscan este misterioso mundo se enfrentan a malas noticias. Este supuesto planeta estaría tan lejos del Sol que sería difícil de detectar. Entre 700 y 8.000 veces más lejos que la Tierra. Es como buscar una aguja en un pajar en el espacio. Antes se pensaba que el planeta 9 podría explicar los extraños movimientos de los objetos lejanos, pero ahora hay dudas. Monde, esa teoría que cambia las reglas de la gravedad en grandes distancias, plantea dudas sobre su existencia. Los científicos tienen varias teorías para entender estos misteriosos movimientos en las afueras de nuestro sistema solar. Algunos creen que pudo haber choques entre planetas o incluso un disco externo de rocas y hielo. Otros plantean la posibilidad de un pequeño agujero negro. Hasta ahora, Monde había sido muy útil para explicar cómo se mueven los cuerpos en las galaxias en esa vasta escala cósmica. Pero ahora los científicos han descubierto que también puede servir para entender cómo se mueven las cosas en nuestro sistema solar en una escala más cercana. Esta noticia es un gran logro para Monde, ya que antes se pensaba que solo funcionaba para cosas enormes como las galaxias. Ahora podemos aplicarla para entender lo que sucede en nuestro vecindario espacial, dentro de nuestro sistema solar. La diferencia importante es que Monde nos dice que la gravedad funciona de manera diferente en grandes espacios. Y esto puede explicar por qué los objetos se mueven de cierta manera. En cambio, la materia oscura, que es algo así como un misterioso material invisible en el universo, se pensaba que era la respuesta para explicar estos movimientos. Pero ahora, con estas nuevas observaciones, Monde parece ser una opción más flexible y adaptativa. En términos simples, Monde es como un traje que puede ajustarse a diferentes tallas, mientras que la idea de la materia oscura es como un solo tamaño para todos. Los científicos están emocionados porque esto nos ayuda a entender mejor cómo funciona todo en el universo, desde las galaxias gigantes hasta nuestro propio sistema solar. Como hemos dicho antes, Monde también tiene un papel sorprendente en nuestro propio vecindario cósmico, dentro de nuestro sistema solar. Observaciones recientes respaldan esta afirmación. Los científicos han examinado minuciosamente cómo se mueven los objetos en las afueras de nuestro sistema solar, y han notado que Monde puede explicar esos movimientos de manera más precisa que las teorías clásicas. Cuando se aplican los principios de Monde, las trayectorias de los objetos en el cinturón de Kuiper, una región llena de rocas y hielo, encajan de una manera que antes no habíamos comprendido completamente. Además, se han realizado estudios detallados sobre las órbitas y movimientos de los planetas más lejanos, como Neptuno y Urano, dentro de nuestro sistema solar. Los datos obtenidos de estas observaciones han revelado discrepancias entre lo que predice la física newtoniana y lo que realmente se observa. Monde ofrece una explicación alternativa y precisa para estos movimientos, sugiriendo que la gravedad se comporta de manera diferente a como la conocemos en escalas más pequeñas, desafiando las creencias previas. Esta nueva perspectiva sobre esta teoría y su aplicación en nuestro sistema solar está desafiando la visión tradicional de la materia oscura. Se pensaba que esta materia invisible era la responsable de los movimientos inusuales en el sistema solar. Sin embargo, al observar con mayor detalle la composición de nuestro vecindario cósmico, se ha encontrado que la prevalencia de la materia bariónica, la que podemos detectar, es mayor de lo que se pensaba. Estos descubrimientos respaldan aún más la idea de que esta teoría puede ser la clave para comprender la física en escalas más pequeñas, demostrando su utilidad no sólo en el vasto universo, sino también en nuestro sistema solar cercano. Hasta hace poco, se creía que la materia oscura era el factor dominante que influía en los movimientos y las órbitas de los objetos dentro de nuestro sistema solar. Sin embargo, investigaciones recientes han arrojado luz sobre esta creencia. Al examinar detenidamente el comportamiento de los objetos en el cinturón de Kuiper y las órbitas de planetas lejanos, los científicos han notado que la presencia de materia oscura no es tan significativa en nuestro sistema solar como se pensaba anteriormente. Los cálculos muestran que la materia oscura representa una menor proporción en comparación con la materia bariónica, la que compone todo lo que podemos observar. En consecuencia, esta revelación plantea preguntas importantes sobre la validez de la hipótesis de la materia oscura en el contexto de nuestro sistema solar. Los datos y observaciones actuales sugieren que la materia oscura no es tan esencial para explicar los movimientos de los objetos dentro de nuestro vecindario cósmico. En lugar de eso, se postula que la materia bariónica, la visible y detectable, desempeña un papel predominante en la forma en que se mueven los planetas y otros cuerpos celestes en nuestro sistema solar. Estos hallazgos han desafiado la concepción tradicional de la materia oscura y han impulsado a los científicos a considerar alternativas, como Monde. Si bien la materia oscura aún se cree que desempeña un papel vital en la estructura y el movimiento del universo a gran escala, su influencia parece ser menor en nuestro sistema solar de lo que se pensaba originalmente. Este descubrimiento plantea nuevas preguntas y perspectivas sobre cómo funciona la gravedad y la composición del cosmos en la cercanía de nuestro propio Sol y planetas. Estos hallazgos desafían la visión convencional y abren nuevas preguntas sobre cómo la gravedad opera en diversas escalas y cómo la materia, tanto visible como invisible, influye en la dinámica del universo. La comprensión en evolución de estos fenómenos promete descubrimientos futuros fascinantes, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la naturaleza misma de nuestro cosmos y redefiniendo nuestras concepciones sobre la física y el espacio. Hace poco el telescopio James Webb hizo un emocionante descubrimiento en el planeta Próxima B después de años de investigación. Aunque la vida extraterrestre siempre ha sido un misterio, este telescopio ha generado mucha expectación con cada nuevo hallazgo, impulsando nuestra exploración del espacio. Hoy queremos unirte a la aventura de descubrir respuestas sobre el universo. ¿Sabías que algunos estudios sugieren que la vida podría existir en otros planetas de nuestra galaxia? Quédate con nosotros para conocer más sobre el aterrador descubrimiento del telescopio James Webb en Próxima B. No olvides dar like y suscribirte para apoyar nuestro canal. En nuestra galaxia hay más de un cuatrillón de planetas. Esto nos hace pensar que la vida podría existir en algún lugar fuera de nuestro sistema solar, es decir, vida extraterrestre inteligente. De hecho, hemos encontrado indicios de vida en uno de los planetas cercanos a la Tierra, lo que podría responder muchas de nuestras preguntas sin respuesta. La búsqueda de vida en otros planetas ha sido un objetivo constante a lo largo del tiempo. Pronto el telescopio James Webb nos dará todas las respuestas. Sin embargo, encontrar planetas fuera de nuestro sistema solar, llamados exoplanetas, es un desafío debido a sus movimientos erráticos. Para localizarlos se utilizan diversas técnicas como el tránsito, la fotometría y la espectroscopía Doppler. Antes del telescopio James Webb no teníamos la tecnología adecuada para buscar planetas lejanos. Próxima B es un exoplaneta que está a 4,24 años luz de distancia de la Tierra, orbitando alrededor de su sol llamado Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar. A pesar de la gran cantidad de planetas en el universo, los científicos se sorprendieron al ver luz artificial proveniente de Próxima B. Esto ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de vida en su lado oscuro, potencialmente más avanzada tecnológicamente que nosotros. El telescopio James Webb es el más grande y poderoso jamás construido. Puede ver a través de las nubes de polvo que obstaculizan la vista de otros telescopios. Sus enormes espejos recubiertos de oro pueden reflejar la luz infrarroja, lo que nos permite ver imágenes nunca antes vistas. Para que un planeta sea habitable, debe ser similar a la Tierra. Próxima B es un 27% más grande que la Tierra y está mucho más cerca de su sol. Próxima Centauri, que es 40 veces más pequeño que nuestro sol. A pesar de estas diferencias, se cree que Próxima B podría tener agua líquida en su superficie porque se encuentra en la zona habitable alrededor de su estrella. Esto significa que el agua líquida podría existir y podría tener un terreno parecido a las montañas en la Tierra. Sin embargo, Próxima B está bastante lejos, a 4,24 años luz de distancia de la Tierra, lo que hace difícil obtener información detallada sobre sus características y habitabilidad. Próxima B tiene un movimiento sincrónico, lo que significa que un lado siempre está iluminado por la estrella Próxima Centauri, mientras que el otro permanece en la oscuridad. Este patrón es similar al movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Los científicos están buscando señales de luz artificial en Próxima B que podrían indicar la presencia de vida en el planeta. El telescopio James Webb es una herramienta clave en esta búsqueda, ya que puede ser programado para detectar cualquier luz artificial en la superficie de Próxima B, tanto en su lado oscuro como en su lado iluminado. Los científicos hacen cálculos de las curvas de luz del planeta y su estrella en el lado oscuro para buscar señales que sugieran vida. También se ha especulado sobre la posibilidad de que una civilización muy avanzada haya desarrollado tecnología para iluminar el lado oscuro de Próxima B, que normalmente está en completa oscuridad. A pesar de que el lado expuesto de este planeta recibe una gran cantidad de radiación, incluyendo rayos X y radiación ultravioleta, lo que reduce su habitabilidad, los científicos creen que existe una alta probabilidad de que pueda haber vida en este exoplaneta. La organización SETI está trabajando para buscar señales de vida extraterrestre en más de 200 estrellas enanas rojas. Utilizan el telescopio Allen para estudiar Próxima B, uno de sus principales objetivos. Además, se detectó una señal de radio extraña proveniente de la dirección de Próxima B. El radiotelescopio Parks en Sydney, Australia, captó esta señal que duró alrededor de 30 horas. La pérdida de la señal ha despertado mucho interés sobre su origen y significado. Para estudiar esta señal, se envió una nave llamada Breakthrough Starshot, Proyecto Estrella Avanzada, que es una nave nano impulsada por láser extremadamente rápida. Viajará a una velocidad del 20% de la velocidad de la luz, lo que permitirá llegar a Próxima B en unos pocos siglos, en lugar de miles de años con los motores químicos actuales. Este avance podría permitir a la humanidad explorar otro sistema solar antes de que termine nuestra vida. Se están descubriendo planetas similares a la Tierra que son habitables, como Kepler-452b y Kepler-186f, entre otros. En nuestra galaxia, que contiene cuatrillones de estrellas, alrededor del 22% de las estrellas son del mismo tamaño que nuestro Sol y podrían albergar planetas similares a la Tierra en órbita. Se estima que podría haber unos 200,000 millones de planetas capaces de albergar vida como la Tierra. Aunque todavía hay mucho por aprender y hacer en el espacio, siempre hay progreso por hacer. Próxima Centauri es un candidato prometedor para futuros descubrimientos. Será interesante ver qué revela, ya que el espacio siempre tiene la capacidad de superar nuestras expectativas. SETI busca señales de vida extraterrestre en estrellas enanas rojas, como Próxima Centauri. También se investiga una misteriosa señal de radio proveniente de Próxima B. Se ha enviado una nave impulsada por láser para estudiarla, lo que podría acelerar nuestra exploración espacial. A medida que descubrimos planetas habitables en nuestra galaxia, la posibilidad de encontrar vida en el espacio se vuelve cada vez más emocionante. ¡Gracias! ¡Gracias!